En el truco llegó al castillo, con obsequio, ofreció al príncipe una sola rosa. En desprecio, por su aspecto nervioso, el príncipe rechazó a la mujer. Pero ella la vértice no se dejara engañar por las apariencias. Cuando la volvió a rechazar, la apariencia externa de la nación se disminuyeó. Revealó a una rosa hechicera. El príncipe le suplico su perdón, pero era demasiado tarde. Ella había visto que no había amor en su caso, y con castigo lo transformó en una ronda bestia. Y lo sumó de los hechizos sobre el castillo, y todo aquel que vivía ahí. La rosa que me ofreció en realidad era una rosa encantada. Si él aprendía a amar a alguien, y también tenía su amor antes de caer el último pétalo, el hechizo se rompería. Si no, sería condenado a permanecer como una bestia por toda la estérdida. Y el baile de las pescobas, empiece. Juegos Juergos 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 ... ¡La un millamá que comenzamos! ¡Vamos a bailar y celebramos! Vamos a dormir yo y no vas, a moverte cuando es mal Acércate a disfrutar, este baile hechizero Víjate llevar, no te hagas dar Hoy las frutas bailarán, sus esposas volarán ¡Oh, bailarán! ¡Hechizarán! ¡Oh, bailarán! ¿Se están llevando bien? ¿No es cierto? Es increíble, pero eso parece Un paso aquí y otro acá y la luna que cae Nos quedará la cuenta sin parar ¿Qué pasa levanta para lograr así volar? Y tu voz toda lo logrará ¡Oh, bailarán! Déjate llevar, no te hagas dar Hoy las frutas bailarán, sus esposas volarán ¡Oh, bailarán! ¡Hechizarán! ¡Ven a bailar! ¡Oh, bailarán! ¡Ah! ¡Hechiarán! Gracias.